El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha recibido más de media docena de recursos de colectivos feministas y sindicatos contra la decisión de la delegación del Gobierno en Madrid de prohibir las manifestaciones del 8M, como anunció la vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid, Elena Sigüenza. Pero no vamos a renunciar a nuestro derecho a poder manifestar que somos feministas, que estamos en el 8 de marzo y que vamos a estar reivindicando la lucha de las mujeres. Está previsto que la sección décima de lo contencioso administrativo estudie los recursos esta tarde en tres vistas públicas. Esta polémica se produce un año después de que la manifestación en Madrid en marzo de 2020 se convirtiera en un eje de enfrentamiento político por su celebración en los primeros momentos de la pandemia. Para el movimiento feminista, la medida vulnera su derecho de manifestación y criminaliza a las mujeres, en palabras de la Secretaría de Igualdad de UGT Madrid, Ana Sánchez de La Cova. Estamos hartos y hartas de ver bares llenos, que tienen que desalojar fiestas todos los fines de semana, los transportes van abarrotados y, sin embargo, ahora el problema somos las mujeres. Es vergonzosa. Mientras, la vicepresidenta Carmen Calvo ha apoyado la prohibición por los datos epidemiológicos que arroja la comunidad. Por su parte, el PP ha respaldado la decisión, aunque ha pedido al Ejecutivo una postura uniforme, pues considera que hay el mismo riesgo en Madrid que en cualquier otra comunidad autónoma.